Buenas noches amigos, hoy más que nunca necesitamos ejercitar nuestro cerebro y esto es así porque actividades que solíamos hacer hace 10 o 20 años, hoy las hacen nuestros dispositivos electrónicos, por ejemplo los números telefónicos, las direcciones, las palabras, ahora todo lo hace la computadora, por eso tenemos que poner a trabajar nuestra mente para evitar enfermar del alzheimer y de tener una demencia prematura, esta noche vamos a hacer un jueguito, vamos a jugar yo les voy a dar unas ilustraciones, 5 segundos en cada una de ellas y les voy a dar las instrucciones de qué ver o qué buscar. ¿Qué es lo primero que ves? Y lo segundo ¿Cuántos animales puedes ver en esta ilustración? ¿Está de frente o de perfil? Lo más importante no es que des una respuesta correcta, lo más importante es que pongas a funcionar tus neuronas. Ok, vamos a hacer este ejercicio otra noche, pero lo voy a ir poniendo cada vez más difícil. Que tengan una feliz noche y hablamos mañana. Bye.